Me alegra mucho verlos a ustedes de nuevo. Bueno, no los estoy viendo, estoy viendo una cámara, pero ustedes me entienden. Lamento mucho haber tenido abandonado este canal, sé que muchos de ustedes me conocen únicamente por este canal de YouTube, mientras que otros me conocen por mi otro canal de YouTube donde hablo de South Park. Pero fiestas decembrinas, cosas familiares, etcétera, etcétera, que no me daban tiempo de poder cumplir con ambos canales y le di prioridad al otro canal. Pero el día de hoy quiero hablarles sobre la serie de Coraje el Perro Cobarde, que estoy seguro que a todos nosotros nos llegó a encantar o asustar alguno de esos episodios. Y si no sabes quién es Coraje el Perro Cobarde, pues bueno, te estás perdiendo de una joya de Cartoon Network. En el video de hoy quiero hablarles sobre momentos tristes, conmovedores o como lo quieran conocer ustedes de Coraje el Perro Cobarde. Así que es hora de ponernos en modo muy serio y bastante triste para hablar sobre 7 momentos tristes en Coraje el Perro Cobarde. Celos y Venganza Mujer teje una cobija para Coraje y justo se molesta porque pensó que era para él y dice que todo lo que ha hecho el perro es arruinarle la vida. Justo va al teléfono y después de conseguir unos cuantos números, contactará con algunos de los villanos más icónicos de toda la serie. Haciendo mucho ruido, Muriel preguntará por ello, entonces justo solamente le dice que es una reunión de sus amigos y que les prepare unos cuantos bocadillos. Coraje se encuentra algo nervioso, ya que sospecha al estar escuchando en repetidas ocasiones que quieren destruirlo. El plan que tiene justo es raptar a su esposa Muriel para que Coraje se dirija hasta el sótano para rescatarla y así hacer efectiva su venganza. Muriel sería raptada y le intentan obligar a que grite para que Coraje escuche y así la rescate. Y después de unos cuantos intentos, éste bajará hasta el sótano, empezando a hacer efectiva su venganza con un juego de quemados en el que Coraje se encuentra en una clara desventaja. Se lanzarán bolas con púas, bocadillos picantes, mordidas y de tantas cosas. Coraje está muy débil y prácticamente lo único que puede hacer es recibir golpes. Toda su esperanza está perdida, pero Muriel le da los últimos ánimos para poder continuar, diciéndole que debe haber algo que pueda hacer. Así que Coraje grita, acabando con los villanos y salvando a Muriel después de una paliza que jamás olvidará. La torre del Dr. Sadost Un extraño suceso pasa en la ciudad. Una persona está lanzando bolas de energía que convierten en personas infelices a la gente. Esta persona resulta ser un científico del cual se burlaban por sus experimentos, a tal punto que decidió vengarse utilizando la ciudad para hacer los experimentos con su nuevo invento. Y es así como llegamos a lo que sucede en este momento. En casa, Muriel hace su receta de los dulces felices que presume que harán feliz a cualquiera. La noticia llega a los oídos de Muriel Justo y este último decide ir a la ciudad por el periódico. Las intenciones del Dr. son que él no es feliz y por lo tanto no quiere que nadie lo sea. Se entera de que aún queda gente feliz en el mundo, así que viaja hasta la casa de cobarde para bombardear el lugar. Y resulta que Justo es inmune a las emociones, pero Muriel no, y queda bajo los efectos del Dr. Coraje ideará todo un plan para salvar a Muriel, pero solamente cuenta con Justo, así que unan fuerzas y logran entrar a la torre. Por accidente, la rata asistente va a terminar mutando, y se enterará de que los dulces de Muriel son un método para curar a las personas. El Dr. atrapará a Coraje, pero después de un juego de ahorcado, logra escapar, sin embargo, lo atrapa de nuevo y lanza los dulces de la fórmula y estallan las bombas felices junto con toda la torre. Ambos logran salir y después de curar a Muriel, el Dr. comerá los dulces. Y después de esto, su tristeza e infelicidad se ha ido, agradeciéndole a Coraje. La máscara Coraje se encuentra dormido cerca del granero, y rápidamente una mujer de blanco con una máscara llegará para atacarlo sin piedad. Tiempo después, la mujer de la máscara contará su historia, diciendo que su mejor amiga se enamoró de un delincuente y que la amenazó de muerte, además de que le quitó su casa y todo en su vida. La mujer de la máscara siente un odio hacia los perros, y por eso, ataca a Coraje. La persona de la máscara pasa la noche y Coraje se entera que se trata de una gata que él confunde con un monstruo horrible. Idea un plan para poder hacer que se lo lleve la policía y encierra a Justo y a Muriel para protegerlos. Entrando al cuarto de la gata, robará su juguete, escapando a la ciudad. Y Coraje entrará a una cafetería y el dueño le cuenta la historia sobre Kitty y Bonnie. Eran mejores amigas hasta que el novio de Bonnie las separó. Coraje llega al otro lado, lugar donde se supone que se encuentra Bonnie, y llega el aparente novio con su pandilla, que lucen muy imponentes. En casa, Kitty se entera de que Coraje le robó. Bonnie intenta escapar, pero su novio y su banda logran detenerlo. Coraje llama la atención de Bonnie para decirle que la ayudará a escapar, intentando desenterrarla, pero llegará uno de la pandilla. Coraje apagará la luz y en la oscuridad lo noquea, logrando escapar pero Justo está por pasar el tren, y si no lo consiguen, quedarán atrapados. Coraje ocasiona un accidente en el tren, salvando a Bonnie y haciendo que se reúna con su mejor amiga. Los últimos creadores de las estrellas Estamos en el espacio exterior donde una pareja de calamares van a ser papás, hasta que una ballena espacial se lleva al padre. Este se despide de su esposa con lágrimas y libera un campo de estrellas mientras la esposa aterriza en la casa de Coraje. La madre Calamar entierra sus huevos y la Calamar le entregará una estrella a Coraje, explicando que es un calamar espacial y dará luz muy pronto, además de que ella es creadora de las estrellas que se ven en el cielo. Lamentablemente, es la última de su especie. Justo llama al departamento de calamares especiales, arrestando a Muriel y meten al calamar a un laboratorio que hicieron por ahí, junto con los niños. La misión de Coraje es rescatar al calamar para poder crear a sus huevos. La calamar se encuentra muriendo, y Coraje logra poner sus huevos debajo de ella para que sus hijos puedan nacer. La calamar está muy débil y sus hijos van al cielo a formar una constelación de calamar. Muriel felicita a Coraje por salvarla, diciéndole que es parte del milagro del espacio y de la vida. La mujer calamar estaba muriendo, por lo que sale del laboratorio para desvanecerse y convertirse en un jardín ante los ojos de Coraje y de Muriel. Árbol mágico Una furgoneta le entrega a Muriel un paquete que resulta ser un juego de cortinas que incluye como regalo un paquete de semilla, a lo que Justo le dice que nada ha crecido en la granja en los últimos 50 años. Las lanzará por la ventana y Coraje en su inocencia las plantará. El árbol comenzará a crecer al instante. Se percatan de que el árbol le concede deseos que le pidan después de que Muriel pide un horno y Coraje una excavadora. Justo se comenzará a sentir opacado por el árbol e intentará derribarlo, pero Muriel lo impide. Sin embargo, Justo, en su ira, hace que le crezca la cabeza a Muriel, dejándola muy enferma. El árbol comenzará a hablar con Coraje, hablándole de la cura que necesita. Sin embargo, esto hará que en tres días el árbol muera. Así que hace una barrera para que Justo no logre su objetivo. Coraje se encuentra cansado, pero una llamada del doctor lo hace salir de casa, ya que este le dice que ya tiene la cura para Muriel. Justo al ver que el árbol está vulnerable, está por cortarlo. Pero el árbol le pregunta, ¿qué ganará al cortarlo? ¿Lo hará sentir más importante? Justo solamente dirá que sí. Coraje llega a casa y se encuentra con esto. Comenzando a llorar, el árbol en sus últimas palabras le dice que la cura para Muriel está en sus hojas y que las mezcle con miel pura. Coraje logra salvar a Muriel. Al volver al sitio del árbol, una pequeña flor comienza a crecer, dando indicios de que volverá en algún momento. Comenzamos con una noche lluviosa en la que el jorobado está buscando un lugar para dormir debido a la tormenta, ya que aparentemente no tiene lugar a donde dormir. Al preguntar por albergues, la gente lo trata muy mal por su condición física y nadie lo quiere apoyar. Decide hacer un último intento yendo hasta la casa de Coraje, pidiendo una habitación. Justo le grita que se largue y que no tiene lugar para fenómenos. Coraje se sentirá mal, mientras que Justo le dice que vaya por su abrigo que se encuentra en el granero. Coraje en el granero se encuentra con el jorobado, que se encontrará jugando con campanas de distintos tamaños, así que decide hacerle compañía. Incluso se quedan jugando con cuerdas que había, haciendo bastantes acrobacias. Justo llegará al granero y asustará a Coraje. El jorobado le ayuda a superar este susto, haciendo formas en el techo con sombras con una linterna. Tiempo después se encuentran en la cena, y Justo está molestando al jorobado de muchas formas, pero este logra ponerse a la par con él. Los amigos se encuentran haciendo un concierto de campanas en el gallinero. Entonces, Justo le gita a la gabardina al jorobado, gritándole que se largue. Asusta a Coraje y el jorobado se molesta diciendo que todo el mal que se haga, se paga, asustando a Justo con una máscara de él. El jorobado se despide de su amigo y éste le agradece a Muriel y a Coraje por su hospitalidad, diciendo que ojalá encuentre a más gente como ellos. La historia de Coraje Muriel se encuentra cocinando y Coraje está ansioso por cenar. Al servirle leche, vieron un cartel de perros extraviados, y tenemos el primero de los recuerdos de la infancia, con los que eran sus padres, y él como ellos siempre lo ayudaron con todas sus inseguridades. Llegan a un lugar para sacarle la reja que se le había atorado, y después de que se le quitaran, Coraje recuerda cómo se los llevó el veterinario. Muriel se siente preocupada porque no hace ni dice nada. Incluso Justo lo trata de asustar, pero no logra nada. Dicen que deberían llevarlo al veterinario, y Coraje recuerda su intento por salvar a sus padres. Llegan con el mismo veterinario que le robó a sus padres, y Coraje reconoce el lugar. Por lo tanto, buscará a sus padres detrás de la puerta. En sus recuerdos, los intentos de Coraje fueron fallidos. En el presente, Coraje es capturado por el veterinario, diciéndole que él es el siguiente. Lo mete a una nave, pero Justo y Muriel lo sorprenderán. El veterinario, en un intento desesperado, les dice que vieron demasiado, y también los mete en la nave. Coraje logra escapar, y después de unos cuantos segundos, logra rescatarlos. Después de los recuerdos malos que tuvo Coraje, recuerda cuando se quedó solo en un callejón, y Muriel lo encontró, formando así a su pequeña nueva familia. Esto para que tú estés al pendiente de todo el contenido que se viene al canal, así como cualquier cambio en el mismo. Sobre todo, no olvides seguirme en la Casa Morada, donde me encuentro haciendo directos prácticamente todos los días. Yo soy David, del canal de Stupid Pong, y nos veremos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.